Yo pienso que el salario mínimo al haber hecho el ministerio una declaración de las empresas que no hacían cumpliendo el salario mínimo, esto ha ayudado mucho. Tenemos que reconocer que los empresarios están haciendo cumplir ese salario mínimo, el ministerio de trabajo va a continuar haciendo operativos sorpresas para determinar el cumplimiento de este nuevo decreto. Por eso exhortamos a los trabajadores, a los sindicatos a que presenten sus quejas en el evento de que no se cumpla con el salario mínimo, también pueden hacer sus consultas por escrito para los efectos de que tengan claridad en cuanto a qué salario mínimo les corresponde a las empresas por actividad u ocupación. Y vamos a continuar en esa misma ruta que es la de hacer cumplir este nuevo salario mínimo. Bueno, hay dos empresas que una vez hicieron las revisiones se logró determinar qué estaban cumpliendo como Feduro y también la empresa que se encuentra ubicada en Albrook Mall también tuvo una situación de que estaban cumpliendo las otras empresas que aparecen en la lista, se les levantó un expediente de multa, ¿verdad? Ellos tendrán la oportunidad de presentar sus descargos para demostrar que sí estaban cumpliendo y nosotros entonces evaluaremos esa situación pero todas las demás están en un proceso administrativo de multa que es lo que exige la ley en estos casos. El fallo de Varela Hermanos ya se dio en noviembre del año pasado. El Ministerio de Trabajo ha intentado hacer cumplir el fallo. Se encontró alrededor de 220 trabajadores que no se les pagaban el salario mínimo de acuerdo a 2.8 que es el salario mínimo para la industria manufacturera.